El pasado fin de semana se reunió el Comité de Garantías Electorales de San Gil. Así lo reportó el representante del gobierno local ante el comité. El funcionario dijo que en ese encuentro se trataron diversos temas, entre ellos el relacionado con la consulta de los partidos el 19 de abril. En esta ciudad sólo irá a ese certamen el Grupo Político Polo Democrático. Así lo testificó el secretario del Interior Local. Tenemos habilitados 12 puestos de votación con 14 mesas. La jornada iniciará a las 8 de la mañana, terminará a las 4 de la tarde, se llevará a cabo el escrutinio en la Registraduría Municipal del Estado Civil y de manera inmediata la votación será llevada a la delegación departamental. El titular de la cartera de gobierno del Interior anunció que el gobierno nacional tiene previstas medidas específicas para el certamen electoral. Estas medidas ya están definidas e inician con la prohibición del porte de armas. Tenemos previsto que se va a limitar el porte de armas. La brigada despedirá el correspondiente decreto en esta semana para restringir el porte de armas. Hay ley seca para el sábado 18 en las horas de la noche, hasta el lunes a las 6 de la mañana. Tendremos una locomoción normal. En San Gil el 19 habrá locomoción normal. El servicio de transporte será normal. No se va a suspender el tránsito por ninguna vía. Todas las vías van a quedar habilitadas. Tenemos toda la logística ya dispuesta. La policía se ha dispuesto de 84 jurados de votación que van a estar distribuidos en las 14 mesas, en 12 puestos de votación. También Chacón Gómez precisó que en la logística general de los dineros para sufragar los gastos de las elecciones de la consulta como de la jornada electoral del 25 de octubre, están asegurados. Se hizo un ligero análisis al presupuesto para las elecciones del 25 de octubre y se tiene previsto que en la próxima reunión del Comité de Seguimiento Electoral desde ya estamos invitando a todos los representantes de los partidos para que nos acompañen porque viene la organización para la jornada del 25 de octubre y queremos hacerlo con tiempo suficiente para que no se nos escape ningún detalle. También informó que los ciudadanos podrán sufragar donde votaron la última vez o donde se inscribieron para estas elecciones e indicó que solo habrá una novedad en puesto de votación. Los puestos de votación en el sector urbano de San Gil, incluso en la cárcel, van a funcionar normalmente. Como todos sabemos, la única modificación que hay es que el Comité solicitó el año pasado a la delegación se estudiara el traslado de la mesa o puesto de votación que existía en el Colegio de la Niña María debido a que se recibió varias quejas mediante las cuales se decía que en este establecimiento no se cuenta con la rampa obligatoria para el acceso de discapacitados. Por ese motivo, la delegación autorizó trasladar el puesto de votación de la Niña María a la Casa de la Cultura, a la Casona. Entonces, el único puesto que tiene modificación es ese. Pero de resto, los 12 puestos de votación normales en San Gil van a estar funcionando el 19 de abril. En la cárcel va a funcionar el puesto de votación. En el Colegio Cuarenta será el puesto de votación central donde se ubicará la mesa de seguimiento. En la próxima reunión del Comité de Seguimiento Electoral se prevé este en los representantes de todos los partidos políticos que tomarán parte en la jornada eleccionaria del 25 de octubre insistió el titular de la Secretaría del Interior Municipio de San Gil.